Lote 38, Lujarense, Bersera. Bueno, acá tenemos una lobuna del Pichimán, que realmente de las últimas oportunidades de verse hijas del Pichi, con una potranca al pie, muy linda del mocito, o sea que tenemos otra madre segura, y una preñez del pacífico negro astuto, el hijo del arculano, el mar de Tintorio. Muy linda la lobuna, muy buena cría, hembra por sobre todas las cosas.